Este martes se determinará si se le otorgará o no la prórroga de cuatro meses al Ministerio Público para depositar la acusación formal contra Adán Cáceres y demás imputados en el caso Coral, mientras abogados de la defensa se oponen al pedimento. Ramón Peguero se encuentra en directo con detalles ampliados de la información. Adelante, Ramón. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. La decisión está a cargo del juez Raimundo Mejía, del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. La audiencia que se realiza para conocer el pedimento del Ministerio Público de lograr cuatro meses más para reforzar el expediente acusatorio, por segunda ocasión fue aplazada para el próximo martes. A los fines de que no sean notificados los medios de prueba para hacer los reparos del lugar con respecto a la prórroga del Ministerio Público. El abogado de Adán Cáceres, principal encartado del caso Coral, que desveló un escándalo de corrupción en los cuerpos castrenses, dice que la iniciativa de los representantes de la justicia los tendrá de frente. Vamos a oponernos porque el Ministerio Público ha presentado una solicitud que no está sustentada en motivos válidos. Romer Jiménez criticó que el Ministerio Público quiera más tiempo, lo que según él refleja debilidad en el caso. Que aparentemente el caso no estaba tan blindado como anunció la magistrada Jenny Berenice, y tampoco tenía pruebas tan abrumadoras y fulminantes como había comunicado el magistrado Wilson Camacho. Lo que se está obviando en ese planteamiento es que estas investigaciones implican siempre mucho tiempo. Este caso tiene una línea de tiempo que 2010-2021, estamos hablando de una investigación de 11 años. Estos casos implican la investigación de muchas personas. De negársele la prórroga que solicita el Ministerio Público, este tendrá un plazo de 15 días para depositar de manera formal la acusación, luego de haber sido notificado por el juez. Es todo, retorno contigo. Sin más gracias Ramón Peguero, por supuesto estaremos pendientes al desarrollo de este caso de corrupción en el país.